Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor en este curso completo de Arduino impartido de StartupGrip.es. En esta 12ª lección vamos a aprender a utilizar el puerto i12. Para ello vamos a basarnos en el programa que utilizamos en la lección número 10, en la cual pues teníamos un programa para encender y apagar un flexo mediante nuestro Bluetooth. Vamos a suponer que alguien ha programado una aplicación para un teléfono móvil, donde solo se nos permite enviar tres palabras, que serían ya, ok y error. Podemos enviar ya cuando mandamos apagar cuando está apagado o cuando mandamos encender cuando está encendido. Vamos a enviar ok cuando el dispositivo se ha encendido cuando estaba apagado o se ha apagado cuando estaba encendido. Y vamos a enviar error cuando recibimos un dato que no es el que corresponde ni para encender ni para apagar. Entonces lo que nos piden es poder hacer pruebas a tiempo real sabiendo que es lo que estamos mandando en todo momento. No obstante, no podemos escribir algo que no sea ni ya, ni ok, ni error, porque eso influiría en el funcionamiento del programa. Por ello nos vamos a servir de otro Arduino que lo que vamos a hacer es mandarle todos estos datos mediante i12 para poder escribirlos por el puerto serie de este segundo Arduino. De esta forma vamos a saber que es lo que estamos mandando sin la necesidad de influir en el funcionamiento correcto del primer Arduino. Y para ello nos vamos a ir a Learning, Reference y nos vamos a bajar al final del todo hasta que veamos Page Libraries. Por fin vamos a llegar a donde pone abajo del todo Wild Library. Es curioso porque todas las demás librerías tienen el nombre de lo que se va a utilizar. En este caso Wild Library viene de TwoWireInterface que es TWI y no se llama ni i12 ni TWI que sería lo más fácil para nosotros. En este caso, una vez que lo abrimos, nos dice en función de las placas que tienen ellos disponibles cuáles son los pines que tenemos que utilizar como SDA y SCL. Recordamos que todos los dispositivos que estén conectados al mismo bus deben compartir SDA y SCL con todos los dispositivos. Bien, decir que por ejemplo nosotros vamos a utilizar un Arduino Uno y un Arduino FIO. Pese a que yo sé que realmente serían los mismos pines que con el Arduino Uno ya que utiliza el mismo micro, para los que no sepan qué micro utiliza, simplemente os vais a Products, a Usa, porque cuando no nos encontramos aquí es porque ya está obsoleto y solamente vamos a encontrar los arduinos obsoletos en la parte de productos de Estados Unidos. Entonces nos vamos al final del todo y aquí vamos a encontrar todos los que se denominan retirados o obsoletos y nos vamos a ir hasta Arduino FIO. Vamos a bajar, donde vamos a encontrar pues aquí en Input Output, vamos a encontrar pues cuáles serían los pines para el SPI y para i12. Hay que tener en cuenta que estos pines no son digitales, sino serán los pines analógicos. Hay que tenerlo en cuenta porque como vamos a ver aquí en la librería WIDE, vamos a ver que son los mismos pines A4 y A5. Vamos a continuar, simplemente pues tenemos que conectar A4 de ambos dispositivos con A4 y A5 con A5. ¿Qué vamos a utilizar en esta lección? No vamos a ver todos los elementos porque el debugger, que es cuando vamos a utilizar todos, lo vamos a hacer en la siguiente lección, pero ahí ya voy a explicar paso por paso cómo funciona un debugger. En este caso solo vamos a ver cómo funciona la librería i12, así que vamos a utilizar pues algo bastante más sencillo. El begin, que simplemente nos va a servir para decir que vamos a utilizar el puerto i12 y le vamos a asignar una dirección. Vamos a utilizar uno como maestro y otro como slave, como esclavo. Yo en este caso voy a ponerle dirección a los dos porque me gusta ponerle dirección. No vaya a ser que en cualquier momento, por cualquier causa, motivo o razón, utilicemos ese maestro como slave. Por ello le ponemos una dirección y no pasa absolutamente nada, no va a influir en el funcionamiento si solamente es maestro. Vamos a utilizar en este caso un Arduino Uno como maestro y un Arduino FIO como esclavo. En este caso el Arduino Uno será pues dirección 15 y el Arduino FIO tendrá dirección 30. Begin Transmission, como comenté pues en la lección anterior, sería pues el proceso del bit de start y la dirección. Por ello el dato que vamos a poner con Begin Transmission va a ser la dirección destino a la cual vamos a escribir o queremos que nos escriban. En este caso nosotros somos los que vamos a escribir, ¿vale? Entonces si nosotros queremos ponernos en contacto con el dispositivo que tiene la dirección 30, pues vamos a poner Begin Transmission 30, ¿vale? En Transmission que sería pues como hemos visto antes, el bit de stop, donde en este caso se libera la señal SDA para que otro dispositivo asuma las veces de maestro. Bien, también vamos a ver pues el write, available y read, que funciona exactamente igual como lo haríamos con el puerto serie. No tiene demasiada complicación. Y de los otros tres que quedan, tan solo vamos a utilizar en esta lección onReceive que es una función que lo que va a decir es que cuando recibamos algo nos vamos a ir a otra función, ¿vale? Bueno, dentro de la otra función, como vamos a ver, tiene que tener esta forma, pues tiene que ser una función del tipo void con el nombre que nosotros queramos y tiene que tener un entero con el nombre que nosotros queramos. En este caso, como yo sé que es el tamaño de la palabra que hemos recibido, le he puesto el nombre SIDE. No obstante, como podéis ver, ni la utilizo. Bien, vamos a empezar entonces a trabajar. Lo primero que vamos a utilizar, para que veáis que cortito es el programa, simplemente pues es, simplemente pues le damos, lo primero que tenemos que hacer es programa, incluir librería y vamos a incluir la librería while, simplemente. Posteriormente, while begin, donde le damos la dirección, while onReceive, datos series. Este es el nombre que yo he elegido para ponerle a esta función. En este caso, lo que hago es void, datos serie, porque es el nombre que yo le he puesto con void, que tiene que ser así, INSIDE. Vuelvo a comentar, podéis poner el nombre que vosotros queráis y podéis o no utilizarlo. En este caso, yo he decidido no utilizarlo, pero es muy común y de hecho en la siguiente lección, cuando veamos el debugger, sí que lo vamos a utilizar. Y por último, por supuesto, si vamos a utilizar el puerto serie, pues un begin 9600, que es el bugger que vamos a utilizar. Ya está, no tenemos nada, simplemente lo que leamos, esto es igual que con el puerto serie, mientras el puerto serie está disponible, vamos a escribir lo que vamos leyendo. No tiene más complicación, sería el punto write, lo que es wire.read. No tiene ni la más mínima complicación. Nos vamos a ir entonces a la lección 10, la cual ya tengo modificada, con los mensajes, ya ok y error, que son los únicos que podemos transmitir. Y lo que vamos a hacer, de la misma forma que hicimos antes, es el programa, incluir librería y wire. Posteriormente, nos vamos a ir al setup y vamos a decirle que queremos la dirección número 15. Y por último, vamos a empezar la transmisión con la dirección 30. Vamos a decirle que lo que queremos hacer es escribir, entonces vamos a escribir. Y lo que vamos a escribir es el valor que ya habíamos almacenado antes en entrada, que es el valor que habíamos leído. Y posteriormente vamos a darle un barra n para obtener una nueva línea y saber que es lo que estamos leyendo línea por línea. Por último, vamos a enviar el bit de stop y vamos a dejar disponible el bus para el siguiente dispositivo que se quiera poner como maestro. Comprobamos su funcionamiento. Vais a ver que es bastante sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. Como veis, ya he hecho algunas de las mías, donde si decimos que queremos apagar, nos dice en este caso ok, porque estaba encendido. Y nosotros ya sabemos que hemos enviado apagar. En este caso, si volvemos a enviar apagar, nos dirá que ya estaba apagado y aquí hemos vuelto a ver apagar. Si ponemos hola, que es una palabra errónea, nos va a devolver error y aquí, en este caso, vamos a ver que hemos enviado hola. De la misma forma, si ponemos encender, nos va a decir encender, que es lo que he puesto. Este sería el típico porque has fallado, sin saber lo que has puesto, porque nos hemos equivocado. En encender, ahora sí, me he vuelto a equivocar, encender, ahora sí, a la tercera va la vencida. Vemos que ya por fin sale ok y sabemos por qué hemos fallado. Como siempre digo, si tenéis alguna duda, podéis utilizar tanto mi Twitter, como los comentarios de YouTube, como mi email. Si os metéis en ardugib.es, que es mi página web, también podéis dejarlo en comentarios de la página web, pero lo que pasa es que no la tengo muy actualizada, como podéis ver. En sobre mí, vais a tener mi dirección de correo electrónico para que podáis poneros en contacto conmigo y poder así solventar todas las dudas que vayan surgiendo. Así pues, nos vemos en la próxima lección.